Saludos, saludos, ¿cómo están? Bienvenidos, acá estamos ya en el Estadio Akron, listos para lo que será la fecha 8 del Campeonato Mexicano, Chivas contra León. Y bueno, como pueden ver ahí, se alcanza a ver ya la lluvia que está cayendo en el estadio, leve, no es una todo tromba todavía, pero ya en el cielo se ve oscura, así es que a ver cómo nos va el ratito con esa parte. Y la noticia el día de hoy es que Javier Chicharito Hernández no va a ser titular, arranque en banca, de hecho el único cambio con respecto al partido anterior es el ingreso de Chagal Cisneros. De hecho ahí vemos al Chicha que ya está cubierto, se puso un impermeable para evitar mojarse, supongo, gracias a sus compañeros, bueno algunos de ellos están ahí trabajando, entrenando bien. Y acá están los titulares, donde encontramos precisamente ahí al Chagal Cisneros con Hormiga González. Y ahora sí ya se soltó, ya ahora sí está la lluvia con todo, vean. Y ahora sí cae más copioso el agua e incluso la gente, si se fijan, ya se fue a resguardar ahí debajo de los palcos, porque ya está dura la lluvia acá en el Estadio Akron. Y bueno pues ahí está otra de las figuras que habrá hoy en la cancha, Andrés Guardado, que estará jugando con el equipo de León, se ha recuperado de su lesión, jugó el partido pasado. Y a ver si comparto minutos con Chicharito en cancha. Y bueno pues un team back, antes de ir al vestidor, quién es el que habla, a ver, eso me llama la atención. Ah, es el profe Roberto Luzzi, quien tomó la palabra, ay perdón, me estoy ahogando, que me está comiendo los cacahuates. Roberto Luzzi es el que tomó la palabra, bueno pues dándole ánimo al equipo. Bueno pues a punto ya de comenzar el partido, a ver que nos depara este enfrentamiento Chivas, con la necesidad de ganar el duelo, para subir al quinto sitio de la tabla general. Pues comienza el juego, ahora sí, León visita Chivas, Chivas recibe a León, a ver que nos depara el partido en los próximos 90 minutos. Uy, me parece que en esa José Castillo no se animó a tirar, porque se le abrió el espacio para haber golpeado, quiso armar jugado y la desaprovechó Chepe Castillo. Uy, la primera que se le va a Chivas, buena del Piojo, alcanzan a desviar. Si no llega. La tacadón del Talagé, se pasó de lanza, el Talagé Rangel, que Paradón acaba de hacer, que Paradón acaba de hacer. Y Gago está enojado por un saque de banda que dice que no le dieron a su equipo. Que atajadón del Tala, Raquel. ¡Arquerazo! Y pues hasta ahora el partido muy claro, ¿no? Chivas teniendo la posición, dominando el juego. León esperando y lo toque contra gol. Así va a ser la escena del partido hasta que Chivas haga gol. A ver aquel león que trae. ¡Uy! Parece que a veces vea el Tala, pero no hace más saque de meta. ¡Buen recurso! Casi, ¿eh? Bien hormiga. Esa fue puro recurso de Ormeo González. Buena acción. ¡Uy! Lo que acaba de fallar Charal. Gran jugada del equipo de Chivas. Charal. Charal estuvo cerca de ser el primero. Pues ya varios avisos del equipo de Chivas. Y no ha podido caer el gol. El partido lo dominan. A excepción de aquella que atajó el Tala, en realidad leó un poco y nada hasta ahora. Quizáramos, seguramente Chivas debe de matar. Chivas tiene mucho tiempo. Ay, el oso González. Quiso bajársela a la hormiga en lugar de rematar. Cuando tenía la portería plena para haber rematado al arco. Se le acaba de perder el oso. Otra clara para Chivas. Van dos. ¡Uy! Esa es penal, eh. Le dieron al pollo briseño a ver si sancionan con penal para Chivas. Ya vienen a verla al bar. Hay contacto. Va a ser penal. Ahí está la señal del árbitro. Viejo tiene el primero del partido. Vamos a ver. Disparo. Adentro. Oye, Roberto, Chivas Alvarado. Cuida, va a ser papá otra vez. Oye, Trebaño. Oye, Policía, fue Alvarado. No merecía, la verdad. No por él. No me refiero a él, sino al equipo. Fue en penal ejecutado. Uno por cero lo da en el baño. ¡Ankimo! ¡Mama! ¡Ale, Chivas! ¡Ale! ¡Tres, chivas! ¡Tres,Гze, Chivas Alvarado! ¡Hoy! Policía, volantarlo. ¡No queremos! ¡No queremos! ¡No queremos! Así es que bueno, pues ya lo gana Chivas, merecido 1 por 0 por ahora el partido. Habrá que ver si levantan la ventaja. Comienza la segunda etapa ya y ya está calentando Chicharito. Ahí está ya Javier, seguramente va a entrar en algún momento al partido, veremos cuántos minutos le dan el día de hoy. Y bueno, pues ahí guardado, intentó de fuera del área, no pasó mucho. Aplausos y demás, va a jugar de extremo por izquierda. Si crean, ¿no? El coche principal lo va a poner ahí. Prefiere el coche ahí, cuidado, vean. Ahí está el gol. Primera jugada que es el coche de cantos en la baja de cabeza de Riga. Y para adentro, Chivas ya lo gana 2 por 0. Cuarto gol de Riga González, pero acaba del campeonato. Pues vaya gol tan más extraño. Yo pensaba que estaba fuera del lugar de hormiga, pero lo dieron por bueno. Así es que sube el marcador, 2-0. Y allá va el regreso de Javier Hernández después de seis semanas fuera para volver a jugar con el equipo de las Chivas. Habrá que ver qué recibimiento le da la afición de Chivas a Javier. Que deje el centro, que deje el regazo, que deje el regreso, que deje el regreso. Y allá en el estómago, que deje el regreso.